Hola amigos, soy Abel Pintos y quiero invitarlos a todos al concierto que voy a dar el 26 de septiembre en el Estadio Cincuentenario de Formosa. A las 21 horas voy a estar presentándoles todas las canciones de mi nuevo disco Abel. Los espero a todos. Un beso grande. Llega el artista más convocante de Argentina, Abel Pintos. Trae a Formosa el disco más exitoso de su carrera. Un rayo de luz. Presentación oficial de Abel en el Estadio Cincuentenario. 26 de septiembre a las 20 horas. Ya se termina con un error. Abel Pintos. Única presentación en Formosa. Anticipadas en locales Musimundo, Saavedra 263 y en Ruta 40, Saavedra 217.